Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, martes 7 de julio le presentamos la información para empezar el día. La Subdirección de Gestión Integral de Riesgos de la Coordinación Estatal de Protección Civil en la Laguna de Durango informó que el aumento de COVID-19 se debe a que la ciudadanía no respeta e ignora las recomendaciones de sanidad. Para continuar atendiendo a pacientes con COVID-19 y que cuenten con una buena atención médica, el Hospital General de Torreón está por terminar su ampliación de camas, así lo dio a conocer el director general José Luis Cortés Vargas. La pandemia del coronavirus ha provocado que trabajadores asintomáticos del sector salud enfermen con más facilidad, por lo cual José Manuel Riverol Duarte, secretario de la sección 87 del Sindicato de Trabajadores, indicó que se les están realizando pruebas al personal médico para evitar que esta enfermedad se extienda. La Escuela Primaria Emiliano Zapata de la Colonia Francisco Villa Sur de Lerdo está padeciendo desde hace algún tiempo robo de infraestructura. Ante ello, los padres de familia solicitan a las autoridades educativas más seguridad en la institución. Hospitales privados de La Laguna se encuentran saturados por pacientes con coronavirus. Asimismo, Luis Alberto Maeda Núñez, representante del grupo COVID, señaló que es preocupante el aumento que se está teniendo por no respetar los protocolos de higiene. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las 8 de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.